Señor recuerdo que no dejo de pensarte estás en mi como un tatuaje imborrable y en cada sorbo del aire que yo respiro siento el olor y la fragancia de tu piel Señor recuerdo que no dejo de pensarte estás en mi como un tatuaje imborrable y en cada sorbo del aire que yo respiro siento el olor y la fragancia de tu piel sería un pecado si dejara de quererte la tentación pudo más que la razón estoy resuelto a quererte para siempre que hasta mi vida la daría por tu amor sería un pecado si dejara de quererte la tentación pudo más que la razón estoy resuelto a quererte para siempre que hasta mi vida la daría por tu amor te haré un palacio donde reine la alegría tú eres mi reina y yo tu más fiel esclavo todas las horas completas que tiene el día no alcanzarán para decirte que te amo te haré un palacio donde reine la alegría serás mi reina y yo tu más fiel esclavo todas las horas completas que tiene el día no alcanzarán para decirte que te amo eres ajena y aunque eres prohibida te llevaré dentro de mi corazón estoy dispuesto a guardar siempre en silencio pues para mi será mi mayor secreto eres ajena y aunque eres prohibida te llevaré dentro de mi corazón estoy dispuesto a guardar siempre en silencio pues para mi será mi mayor secreto